¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Prospera año 2024! ¡Ho, ho, ho! Santa Claus es uno de los personajes más representativos de la Navidad. Esa época llena de alegría, esperanza y mucha magia. Hoy conoceremos a Cisol Santa, quien viajó hace más de dos décadas desde el Polo Norte en Canadá para convertirse en un embajador del espíritu navideño en El Salvador. Es bastante personal. Siempre le emociona pensar que le llevó a hacer Santa Claus. Cuando tenía 12 años, pues su papá murió. Él es de Newfoundland, Terranova, en Canadá. Y entonces hubo muchas organizaciones que le ayudaron a sobrellevar esto y sobre todo aquellas que en Navidad conseguían regalos. Y él siempre se dijo, si alguna vez tuviera yo la oportunidad de hacer algo para retribuir esto, lo haría y pues sí, lo está haciendo, lo continúa haciendo a través de su personaje. En 1995, Cisol sufrió un accidente de tránsito por el que tuvo que someterse a muchas cirugías y fue necesario colocarle implantes de metal para su recuperación. El clima frío del norte le causaba muchos dolores articulares, por lo que buscó un clima menos extremo y lo encontró en El Salvador en el año 2000. Él comenzó a personificar a Santa Claus desde el año 2000, que él vino acá a El Salvador. Todo el mundo en la calle le gritaba, Santa, Santa. Entonces dijo, bueno, si no puedes contra ellos, únete. Él tiene como 23 años de estar acá, pero todavía le cuesta hablar español, pero eso para los niños es perfecto porque le creen, le creen que él es, el jojojo de verdad, el jojojo que viene desde Canadá, que viene desde el norte porque necesita intérprete, no requiere de almohada y la barba es de verdad, como lo pueden apreciar. Aparte de llevar consuelo y felicidad a niños y adultos, Santa es maestro de inglés durante el resto del año, tiempo en que su barba crece y también sus ganas de seguir demostrando que la magia de la Navidad no se encuentra solo en los fegalos debajo del árbol, sino en la capacidad de encarnar la bondad y el amor desinteresado. Hay una comunidad que está detrás del Hotel Monteverde, que es ahí por Los Chorros, corre una calle detrás de ese emblemático hotel y de ese lugar, Los Chorros, por ahí, en donde los niños todavía recuerdan qué les regaló de Navidad y él en aquella época había comprado de esas cámaras Polaroid instantáneas, entonces le tomaba la foto y los niños ya grandes se han acercado a decirle todavía lo tengo. Entonces eso le partió el corazón, el impacto que sigue teniendo en los niños, no lo olvidan. O sea, ver a un Santa Claus así, no, no lo olvidan. Santa Claus no está solo en este viaje, tiene un ayudante oficial quien lo acompaña a sus presentaciones para compartir la magia de la temporada y no quisieron despedirse sin dejarnos un mensaje de Navidad. Disfruten del tiempo con su familia, que es lo más importante. Ah, los familiares y amigos cercanos. Y no se les olvide de aprender inglés. Sí, él necesita trabajar, dice que necesita que le den trabajo como profesor de inglés. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos. ¡Gracias!